El sonido de sangre colombiana de parte del Memo Que pronto nos vemos por aquí por la ciudad de Nueva York Venga para el famosísimo Memo que ya nos acompaña por medio del Facebook Vamos, saludos también para mi carnalito Alejandro España Un saludo para toda la banda de allá de México, Distrito Federal Bueno pues damas y caballeros, ahora sí nos vamos a bailar Lo que viene siendo una bonita salsa, algo de la salsa peruana Vamos a bailar un bonito tema que hizo todo un éxito Batichica en serio Ya en México, Distrito Federal Vamos a bailar lo que viene siendo el tema de Frankie Marcos Lo que viene siendo la salsa romántica Simplemente no quiero saber más de tus besos Vámonos a bailar salseros hoy en este programa Eso es la salsa romántica para ti Mira que sabor Venga con sabor Venga con sabor para la asociación Caracas No quiero saber más de tus besos ingratas Salsa romántica Hoy para ti Esto es la salsa peruana Oye tu mensaje final Venga el romanticismo Sigue tu voz Decías querer regresar Perdona todo mi amor Escucha la letra Dice sin más Me gusta en la habitación Mira que sabor Venga para los salseros Venga para los salseros Música, música, música Música Mira que sabroso Ese tema se va para Para Cistlan de Morales Toda la banda de Brooklyn Nueva York Música, 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 música Mira que sabroso Música, música, música Vamos dice No quiero saber más de tu besos Música, 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 música Yo no quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tu amor Vámonos saludos para la banda de los Reyes de la Paz Toda la banda del Estado de México Vámonos saludos para Alex Y el grupo de Tación Oaxaca Vámonos para Publicidades Ángel Azteca Yo no quiero saber más de tus besos Mira que sabroso Todo termina Esto es la salsa romántica Es que se pierde y se gana Vámonos saludos para la banda de los Reyes de la Paz Yo no quiero saber más de tus besos Esto es la salsa romántica Música, música, música Venga con sabor Esto es la salsa Música, 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 música Y eso es la salsa peruana Música, 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 música Mira que sabor Vámonos para... Venga para el Rully Saludos a toda la banda sonidera Toda la banda de Toluquita la Bella Toda la banda desde... Juan del California Ya nos acompaña Hoy por medio del Facebook No quiero saber más de tus besos Y esto es la salsa romántica para ti Llega para el coloso de la salsa Llega para el sonido sensación Caracas Y ahora se acompaña Con la Habana de la Colombia Argentina Llega para el sonido mágico Mira que sabor Llega para toda la fuerza de mente Disco es la idea El aliento de tus labios Siempre está encendido de pasión Frankie Marcos Buena la planta A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Venga con sabor Venga con sabor Venga con sabor Esto es la salsa romántica Ya se va Ya me despido Con esta canción Mira que sabor Te vas a estudiar Activando tus sentidos Activando tus sentidos Con la música de barrios Sonido Black Pantone A bailar Tornado Te vas a estudiar Gracias por ver el video.